Ahora rompe Silencio en la última de filtros 3, 2, 1, dale Viene el Miguel para contra estos simios Dejarlos en el rap, yo en el principio en el sitio Venido el rap más bueno para dejarte para rogar Paso la escoba para rogar tu riego sanguíneo Riego sanguíneo, ey, ¿qué te pasa? Lo suelto sobre el vinino, trabo tu aguja en tu yugular ¿A qué te pasa? ¿Quién es tu mal? Bajo el bonde, bajo de la monja, en mi cúpula En tu cúpula, no me pones Sabes que recuerdas a uno de veinte clones Todo lo que dice no se graba ni con clones El pelo pintadito y encima recuerdas a Ascone Ay, recuerdas a Ascone Qué cabrón, hablas de improvisación solamente ya de clones Lo tuyo es pasofial, voy a pasar de historia Habla una copia sobre otro de otros flores Dale, 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 mira cómo llega este niñazo y así sale Dale, mira cómo para mí sois todos iguales No es Ascone, es Gallup, pero con problemas mentales No es Gallup, con problemas mentales Quítate la máscara, no estamos carnavales Mira, hijo de puta, y tú te vas para afuera Son así los pantalones, os llevan los Gallupos de fuera Tengo los Gallupos de fuera y los llevo dentro También te dejo a ti fuera, así me concentro No vengas a hablarle de pildo, de tirar metros Que yo te meto a quien dilo y así sin que uno me concentro Ah, me concentro, menuda mierda de estribillo Ey, qué te pasa tonto, cuidado que te pillo Ah, claro que sí, cuidado que enmarco Y destaco tu mano, sí que hace cachillo No hay mierda desde que tú sí que te has soltado Si pareces un paquete, yo siempre te la marco Uno, dos y tres, tú no eres Jack Sparrow Pero narro las historias y las cuento desde el barco Desde el barco, la verdad, me follo a estas perras La verdad es que lo hago sin dinero, no por perra Es diferente, la verdad, soy un cabrón Habla del cazón, solo ahora tienes que darte la vuelta Tú darte la vuelta, mariscón No son carnavales, te traigo la solución No son carnavales, igual es el problemón Que tú eres como Casper, con problemas de alimentación Última Tú tienes problemas vocales Porque te trabas cuando pillas las instrumentales Así que empiezas a asumirlo Mi mano dice este concéntrame en tu centro que remata firme ¡Bien!